Le voy a cantar amigos la historia de mi compadre A él le gusta mucho el baile y también a mi comadre Le voy a cantar amigos la historia de mi compadre A él le gusta mucho el baile y también a mi comadre Él me dice compadrito venga vamos a tomar una cerveza bien fría Yo se la voy a invitar Él me dice compadrito venga vamos a tomar una cerveza bien fría Yo se la voy a invitar Ya luego que está tomado me dan ganas de bailar Y le dice a mi comadre vámonos a parrandear Ya luego que está tomado me dan ganas de bailar Y le dice a mi comadre vámonos a parrandear Mi compadre es muy alegre le gusta mucho bailar Y le dice a mi comadre muévete muévete más Mi compadre es muy alegre le gusta mucho bailar Y le dice a mi comadre muévete muévete más Y este es el estilo de los hermanos Romero Y compañía sabrosa mi cumbia Les saludando con gusto a mi papadito Vos me bailó allá en la colonia Vete la pil Muévase compadre muévase Sabroso y para mi comadre Tomasa Muévase comadre Y saludamos a todos los solideros de todo México Guerrero y Oaxaca Ya luego que está tomado me dan ganas de bailar Y le dice a mi comadre vámonos a parrandear Ya luego que está tomado me dan ganas de bailar Y le dice a mi comadre vámonos a parrandear Mi compadre es muy alegre le gusta mucho bailar Y le dice a mi comadre muévete muévete más Mi compadre es muy alegre le gusta mucho bailar Y le dice a mi comadre muévete muévete más Compadre ya me despido voy a dejar de cantar Esta linda melodía espero le ha de gustar Compadre ya me despido voy a dejar de cantar Esta linda melodía espero le ha de gustar Y saludamos en ese número al arquitecto Omar Vargas Narciso y toda su familia Ya llegó el conjunto alegre que los viene a deleitar Ya llegó el conjunto alegre que los viene a deleitar Señoras son los romeros los que le van a tocar A bailar y a gozar este ritmo tropical A bailar y a gozar este ritmo tropical A bailar y a gozar este ritmo tropical A bailar y 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 a gozar este ritmo tropical Y con mucho gusto para el señor Mario Marcos Sanquería el Bernadito allá en el Estado de México Cuando suena el acordeón Cuando suena el acordeón el recito y lo demás Cuando suena el acordeón el recito y lo demás Las muchachas se enamoran por su modo de tocar Las muchachas se enamoran por su modo de tocar A bailar y a gozar este ritmo tropical Y que dice, que dice Mi compadre Mariano Santiago Y mi compadre Felipa Allá en el pueblo de la reina Vaya compadre, muévase, muévase Cuando suena el acordeón el recito y lo demás Cuando suena el acordeón el recito y lo demás Las muchachas se enamoran por su modo de tocar Las muchachas se enamoran por su modo de tocar A bailar y a gozar este ritmo tropical 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 Y este es el sabor inconfundible Y nada más Y nada menos Y nada menos que De los hermanos Romero Y uno más ¡Ay! ¡Jujú! Y si no te lo diga Mi compadre David Sánchez ¡Ey! 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 Y como dice Yuyo Y que dice Yuyo ¡Ey! 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 Para Junior, allá en Manzanillo, Bolívar, órale Alemán Y ya llegamos, ya llegamos, sí señor Y ya vénganse mujeres María Teresa tiene ganas de combantar Cuando suena el merende, empieza a rebolar María Teresa tiene ganas de combantar Cuando suena el merende, empieza a rebolar El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Vaya don Rolando, palacio Cuando suena el merende, el mambo y el calcón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merende, el mambo y el calcón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Y así goza La gente del Colosco Óyelo Y ese es el requinto De nuestro gran amigo Leonardo Gómez El negrito, Vicente, es bueno pa' gozar Y que dice mi compadre, David Allá para el gran varón Y señor Y dice, y dice ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya don Rolando! ¡Me saluda mi compadre Misa! María Teresa baila Merengua, panguichao También baila guaracha Zapato acurrulao María Teresa baila Merengua, panguichao También baila guaracha Zapato acurrulao El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar El negrito, Vicente, es bueno pa' bailar El negrito, Clemente, es bueno pa' gozar Pero qué movimiento, qué movimiento Señoras, señores y señoras, hombre ¡Ja, ja, ja! Y como dijo un paisano Igualita se escucha Seguimos, 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 seguimos con otro tema, hombre Seguimos adelante Preparanla, preparanla, chicos Bueno, bueno, bueno Y a ver los aplausos bonitos para nuestra festejada Que se escuche nuevamente Poquita gente, poquita gente, hombre Pero que aplaudan, mis amigos Hombre, los aplausos, mi gente Están fríos Están fríos Ahí para el amigo de la cámara, ya Braganti Que le va a tomar la foto, el recuerdo Y a ver por ahí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Para qué? Y nos vamos rápidamente Bien, bien, bien Bien, bien, bien